Maestro güero, ¿qué haces ahí metido? ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy chocando su trabajo del ingeniero Toño. El ingeniero Toño que todavía nos acompaña por acá, el ingeniero Luis y el ingeniero... Pulpo. ¿Hay ingeniero también? ¿Ingeniero Pulpo? También ya se ingenieró. En estas dos semanas aquí ya se volvió ingeniero. Oiga maestro, pues a ver, cuéntanos por qué, qué videíto vamos a hacer el día de hoy. Cuéntanos que ya te veo bien contento y más al maestro Pulpo que está ya feliz aquí con su canteadora. Nueva canteadora, casi al cine. Prácticamente nueva. Prácticamente nueva, nomás porque no la sacamos de una caja pero ya quedó al 100. Ya entrenó taladro. ¿Quedó al 100 maestro o a cuál quedó? Pulpo, di la verdad. Quedó al millón. ¿Al millón? Al millón. Eso es todo maestro. El ingeniero Toño, pues cuéntenos a ver, pues qué le hizo a la canteadora, qué le cambió, qué le dolía. ¿O le dolía todo o cómo estuvo aquí el show? Bueno, antes que nada, saludos a nuestros amigos de Ralum que nos proporcionaron las piezas. Y ahí también, también, a ver, aquí, mira. A ver, y aquí. Sobre todo, felicitaciones. El 31 de mayo. El 31 de mayo. No, ya no llegamos pero ya menos estamos por allá. Oye, pero es ingeniero, no es aluminero. Pero... Como si también le hace al aluminio. A todo. Bueno, es que somos parte de ellos, porque si no, no se hiciera la chamba. Exactamente. Ahora sí, ingeniero, cuéntanos. ¿Qué le hiciste a la maquinita? Bueno, la máquina, de algunos desperfectos, había mucho tiradero de agua, inclusive se salía el agua por aquí. ¿Por qué? Porque los cepillos estaban dañados. El agua chorreado por aquí, todo esto estaba lleno de goteras, chorro de agua. Lo que nosotros decimos es que lleva un cepillo internamente. Y ese lo cambiamos completamente nuevo. Todo nuevecito. Ahí se ve. De lado a lado y también los laterales. Se puso un cepillo reforzado que también nos lo proporcionó Ralum Cherokee Electronics. Y nuestros amigos de Cherokee Electronics. Y porque hay que acordarse que Ralum, su marca de maquinaria, es Cherokee, ¿verdad? Sí, exactamente. Acá lo tienen grandote, miren. Ahí está. Pero por si quieren saber qué modelo es esta, digo, ya es el modelo nuevo hay, ¿no? Pero sí, claro. Pero bueno, ahí está. Pero esto estamos hablando clásico. Es un clásico. O sea, no compramos un último modelo, es un clásico. Lo que sucede, bueno, es que esta máquina son muy nobles. Entonces, nosotros les hacemos algunos arreglos, algunos cariñitos y la máquina vuelve a funcionar casi al 100%. Son de muy buena calidad, ¿no? Si no que al millón. Así es, son de muy, muy buena calidad. Entonces, cambió, bueno, arregló fugas de agua, cambió cepillos. Luego, por aquí también esta bandita la puso nuevecita. Esta cadena de arrastre igual, que es el brazo de entrada. Y luego lo más importante. Lo más importante. Los motores. Motores, ¿no? Así es, cambió el motor de la muela 1, la muela 2 y la muela 2, también de la 8 y 9, ¿no? Son pulidores. Y se le dio mantenimiento a todos los demás motores, ¿no? Así es, y también a las colas que desplazan a los motores para dar más corte menos corte. Sí, porque ya el canto, Pulpo, ven, acércate, ¿no? ¿Cómo estaba sacando el canto antes de que el ingeniero llegara? Se honesto, se honesto. Sí, el canto estaba, de verdad, estaba, no, estaba feo. Estaba opaco, rayado. Y así está. ¿Desconchado? Desconchado. Estabía desconches en las aristas. O sea, ya, la chamba ya no era de calidad, ¿verdad, maestro? Ya no era de calidad. Ya te reclamaban, ¿no? Oiga, que mi canto pulido está mal. Si no soy yo, es la máquina, ¿verdad? Se lo regresaba, no le reclamaban, le regresaban. Oye, Pulpo, pues, ¿cómo ves si hacemos una pruebita con un vidrio para ver qué tal sale ahora? Claro que sí. Órale, maestro. Bueno, yo sé que no es la máquina que manejas, pero bueno, échale. Ya está, vamos a posicionar. A ver, a ver, maestro Pulpo, mira, vamos a enseñar primero cómo está el canto aquí. Ahí está el canto, así como sale del corte. Fíjate nomás, a ver, lo voy a tratar, ahí está. Ahí, ahora vamos a ver qué tal sale, ¿verdad? Así, así. Ahora sí, a ver, maestro Pulpo. A ver, después de la capacitación, pequeña capacitación que le dio el ingeniero Toño. ¿Cómo empezamos, ingeniero? Bueno, antes que nada tenemos que saber qué tipo de proceso vamos a meter, ¿sí? Si el operador o el dueño dicen, ¿sabes qué? Voy a meter un vidrio de 6 milímetros, ¿sí? Y aquí la tengo 9.5, habrá que calibrarlo a 6 milímetros, ¿sí? Amigo Pulpo, por favor, es tuya. Así es. Hay que prender la bomba de agua antes de, ¿sí? Sí. ¿Está prendida? Hay que... Oye, ¿a poco ya está prendida la bomba de agua? Sí, antes se veía un ruiderazo ahí cuando prendía. Sí, parecía que se estaba desbaratando el equipo. Ahí está la bombita nueva. Sí, la bombita nueva. Así es. Nuestros amigos de Cherokee nos la enviaron. Entonces ahí ya calibras y le pones 6 milímetros. Aquí lo pongo a 6.0. Porque ese espejo con... 6 milímetros, así es. Y ahí va. Se empieza a llevar. Y ahí va a ir. Ahí va a ir, ahí entra. Y aquí entonces nos va marcando cómo va entrando, ¿verdad? En cada motor. En cada uno. Primero va a ser el diamante grueso y después... El diamante fino. Enseguida serían los aristas. Si te fijas, ahí está cortando y el corte es muy suave. O sea, anteriormente tenía una vibración enorme. Y producía desconches en el canto. Demasiado. Ya, ahorita ya casi ni se escucha. Ahí pasamos a la 3. La 4, que es brillo. Ahí está. Ahí está. Enseguida sigue la 5, que es el arista trasero. Y la 6, que viene siendo pulidor de arista trasero. Entonces, ahorita ya debe de salir bien brillosito como diamante. Excelente. Como dijo el maestro Güero, al millón. Al millón. Perdón. Esta máquina, espesores, ¿desde cuánto hasta cuánto puede hacer canto pulido? Desde 3 milímetros hasta 19 milímetros. 3 milímetros, ¿en serio? Muy poquitas máquinas pueden hacer eso. Y a velocidad de 2 metros por minuto, sin ningún problema. Ahí está volviendo. Está saliendo y está saliendo pegado a la banda. Salen y sin mancha. Y sin mancha. Nada de mancha, de agua, nada. Por ejemplo, que los cepillos están nuevos, completamente nuevos y reforzados. Repito nuevamente, nuestros amigos de Cherokee nos proporcionaron. Ahora sí, maestro, a ver, enseña el canto. A ver, vamos a ver. A ver, la tenemos la banda un poquito. El producto. Gracias, los ingenieros, Luis. A ver, maestro, por favor. Ahí está el maestro Polpo. La limpiada. Mira. Mira cómo quedó. Vamos a ver. Ah, mira nomás. Mira. Vean los aristas. Qué bonito. Mira, miren lo que es bonito. No, tú no, maestro. Calto. Ya estaba yo echando porras. Oye, ya sale perfectísimo, maestro. Ahora sí, ya te gusta más tu máquina. La vas a cuidar. La vas a cuidar. La voy a cuidar. Dice, ahora sí. No, no, no la cuidabas. O sea, le faltaba limpieza. Limpieza. La recomendación nos da para mantenerla en ese estado. Ahora, ¿cómo ves? Si metemos ahora un vidrio de 10 milímetros y ahorita ya les mostramos cómo sale, maestro. Sí. Y las recomendaciones. Venga, pues. Ahora les voy a enseñar este vidrio. Cómo sale. Ahí está el corte. Véjense nomás. Ahí está. Ahora sí. Ahorita les enseño cómo queda. Ya al último con su canto. Échale pulpo entonces. Ahorita les enseño con su canto. A ver, maestro pulpo, enséñanos tu canto pulido. A ver, a ver. Ahí está, mira. Hermoso. Mira nomás. Hasta se transparenta el otro lado, maestro. Casi, casi espejo. Mira. Casi, casi espejo. Todo, ¿eh? Todo así, completito. Veo mi dedo del otro lado, mire. Choque las orillas, por favor. Choque las orillas. Si también están abrillantadas, están abrillantadas. Todo abrillante. ¿Qué tal, maestro pulpo? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, está perroma. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, me gusta. Ahora sí, ya te la dejó bien el técnico. Ahora sí, ahora a mantenerla así nada más, ¿verdad? Con todas las recomendaciones que te dieron, ¿no? Bueno. No, 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 bueno. Nada más tu tranela y nada más lo necesario. No hay que tener nada arriba. No es un ropero, no es una binatería. Ah, también. No es exclusivo. No, nada, nada. Es exclusivo, nada más. Sí, para la máquina, nada más. Bueno, maestro Güero, yo creo que el consejo del día lo va a dar aquí el técnico ingeniero Toño. Bueno, aquí antes que nada tenemos que limpiar nuestras trampas, ¿sí? Limpiar nuestros cepillos. Si se fijan los cepillos que estaban adentro, hay que aplicarles un poquito de presión, ¿sí? Con un carche, no demasiado, no exceso de presión porque también los vas a deformar y los vas a dañar. Entonces, hay que lavar los cepillos, todos los laterales. También los larguemos los que corren del lado, los salen. A ver, maestro Güero, entonces, y maestro Pulpo y maestro Luis, este video ya quedó listo. Bueno, pues muchas gracias a las personas de Cherokee Electronics, a todos los señores de Rallum y al super técnico que tienen, que nos mandan al mejor. Al mejor, ¿verdad? Al mejor que tienen allá. Muchísimas gracias por eso. No, de verdad, este ingeniero y a los dos ingenieros, pues, qué buen trabajo hacen y muchas felicidades. Muchas gracias. Oiga, ¿con qué máquina nos seguimos? Para que la gente diga, ah, bueno, ya está la cantadora, ahora, ¿cuál otra arreglamos? ¿Cómo seguimos con el taladro? Pero ese va a ser otro videíto, aguántese tantito. ¡Aguántese tantito! ¡Ay, los niños! ¡Vámonos! ¡Vámonos!